Hola amigos, mire qué belleza de especie de estanjopea, se llama estanjopea graveolens. Esta especie es originaria de Centroamérica, está en Honduras, Guatemala y México, alturas alrededor de los 2.700 metros sobre el nivel del mar, como toda estanjopea, uno dice, son todas epífitas, la mayoría son epífitas, pero hay veces que se encuentra terrestres, son litófitas en piedra o epífitas. Esta estanjopea para mí es de las de mis favoritas por su color, su fragancia, su exuberancia, su belleza, brillo. Es una planta, como todas las estanjopeas, muy exuberante, donde necesitan muy buena humedad para su crecimiento. Esta planta está sembrada, obviamente en canasta, porque sus floraciones son pendulares, aquí vienen otras dos flores abriendo, es una planta que la tengo en un sustrato 50% pino, 50% piedra caliza y digamos que 40% y 40% y un 10%, un 20% en musgo sphagnum. ¿Por qué ese musgo sphagnum? Porque todas estas estanjopeas necesitan muy buena humedad, pero como están en canasta, se deshidratan muy rápido. Por eso es muy bueno que a esta estanjopea le pongamos sphagnum para que mantenga muy bien su humedad. Es una planta digna de tener, es una planta sensacional. De las estanjopeas pueden ser de las que más me gustan por su color, su fragancia, realmente, qué rico mostrarles esto, no es muy común, pues yo no he visto muchas personas que tengan esta planta en su colección, pero realmente es muy satisfactorio uno ver este verde con ese contraste amarillo-naranja tan espectacular. Nosotros la tenemos a Interperie, acordemos que es a 2.700 metros sobre el nivel del mar, nosotros estamos a 2.300, yo la tengo a Interperie porque en este lugar donde yo vivo y donde está nuestro invernadero pueden caer alrededor de 2.100 milímetros al año, o sea, es una pluviometría ideal para las estanjopeas. Por esa razón la tengo afuera, está en crecimiento, vemos muy poquita hoja, pero el bulbo, los bulbos que van naciendo son cada vez mayores a la anterior, quiere decir que la planta se encuentra feliz y es una planta que está recuperándose seriamente. Como les dije, a esta estanjopea les gusta mucho la comida y por esa razón a esta estanjopea, gracias a las fertilizamos con un poquito de abono de lenta liberación cada seis meses, un poquito después de que salga el nuevo brote vegetativo para que ese brote crezca perfectamente y se desarrolle como debe ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!